Radio Z Hacemos lo que queremos Y hoy día estamos de nuevo con esta edición de Reseteo Aquí en la Z me acompaña Guatón Fantasma Esta mañana ¿Ya es mañana o tarde? ¿Cómo cuento? ¿Día mañana o tarde? ¡Tarde de día miércoles! ¡Eh! ¿No? Celebración Hoy día Traigo una recapitulación de un capítulo anterior ¡No! ¿Pero cómo? ¿Que me faltó información? ¡No! ¿Por qué estáis? Es tu sello legal Ya vamos a pelear de nuevo hoy día Pero hoy día les traigo Pero tú no estabas ahí en el capítulo anterior O sea que para ti igual Es que en verdad no voy a dar información nueva No voy a dar lo que me faltó Porque el capítulo Que les traigo hoy día Es de drogas Y habíamos hablado en el capítulo anterior De Howard Marks Más conocido como Mr. Nice Y con él nos comimos casi todo el capítulo Y íbamos a hablar también de Hoffman Albert Hoffman ¿Conoces a Albert Hoffman, guatón? Fue quien inventó el LCD Y del DMT ¿Sabes lo que es el DMT? ¡Ahora lo vas a saber, guatón! Tenía el micrófono apagado Casi solo señas y cosas Ah, ya Bueno, un resumen Para partir un poco Para recapitular Para contarle al guatón Quien era Howard Marks Va a ser bien cortito eso sí Porque ya hablamos del capítulo anterior Howard Marks Fue uno de los mayores Traficantes de marihuana de la historia Y era conocido como Mr. Nice Porque nunca usó violencia en sus métodos Él tenía vínculos con el MI6 Que es la... ¿Cómo se llama? La institución que contrata James Bond Con los Yakuza Con la mafia Con la CIA Al final fue capturado por la DEA En el 98 Lo sentenciaron a 25 años Apeló Se la bajaron a 20 Porque nunca usó violencia En la cárcel hizo de abogado de los reos Y también les enseñaba gramática La enseñanza de gramática Era porque los gallos le pidieron ayuda Para escribirle cartas a las pologolas Y cosas Porque Howard Marks A pesar de ser un traficante Estudió en Oxford Estudió en Sussex Y estudió en La Universidad de Londres Filosofía Ciencias naturales Y ciencias Políticas Si no me equivoco Aquí lo tengo que tener anotado Pero era un hombre bastante culto Y dejó todo a la larga Por su negocio Que era el cannabis Se tiraba como 20 Camiones de hasta 30 toneladas Y lo cacharon en Estados Unidos Porque El MI6 En Inglaterra Le dio algo así como una licencia Para traficar Después que fue capturado Le preguntaron Hermano ¿Alguna vez pensaste en volver al negocio? Y dijo Desde que puso una pata Fuera de la cárcel Pero ya era complicado Conseguir socios Hacer los negocios Y Tenía una muy buena relación Con su socio Uno de sus socios Fue padrino de su hijo Tenía una gran historia Y después se dedicó a Cuando estuvo preso Escribí un libro Un libro de culto Dentro de la cultura canámica Y se dedicó A pasearse Por la EBSCOWID A dar conferencias A conversar Porque él lo que contaba Es que nunca se había absorbido Por el estilo de vida del narco Sino que A él lo excitaba De verdad el trabajo Y le gustaba la pega Le gustaba La excitación Que vinculaba El pasar Varios kilos De marihuana Por la frontera Y así con Howard Marks Si alguien tiene Alguna pregunta Quiere que Se perdió El capítulo Howard Marks Quiere escuchar más Los invito A escribirnos En el hashtag Reseteo Mi twitter Es rzabaleta También estoy Por instagram Raimundo Zabaleta Así que cualquier cosa No duden Preguntarnos Ahora Ahora voy a tirarme Los temas Que nos faltaron La La última vez ¿De qué te estoy riendo Guatón? Ya Guatón Cuesta el chiste ¿Y qué? ¿Estáis viendo Youtube Mientras me está ¿Por qué me dejaste metido? Ya muétero Para todo Ya Yo me desconcentro Tú sabés Que yo me desconcentro Bueno ¿Conoces el DMT O dimetiltriptamina? El DMT Algunos también le dicen La molécula del espíritu Es una molécula Muy simple Que está presente En todo organismo vivo Todo Las plantas Los animales Los Todo Es más Tu cuerpo Te tira Dos descargas De DMT De forma natural A lo largo de tu vida Cuando naces Y cuando mueres De ahí que salga Este mito Que ves la vida Pasar frente a tus ojos Es derivado De esta descarga De DMT Que en verdad Te vaya en un Viaje Espiritual Y todo O sea en verdad Más que tengan DMT Todos los organismos Tienen dos enzimas Que Hacen que el DMT Que se pueda fabricar Y es muy abundante Pero lo loco En la pereza En el ecosistema En la vida En todo Lo loco Es que nadie sabe Cuál es su función exacta Por eso Los científicos La comunidad científica Ha estado En Arte investigación Y la usan Para varias cosas Por ejemplo Hay un Un gringo Que lo usa Para tratar A comunidades De Crackeros En Estados Unidos Porque le Decía que dándole Una dosis Cada cierto tiempo De DMT Dejaban de consumir Crack Que es Simil Chile de pasta base Por harto tiempo Unos tres meses Y después vuelven A tirarse de nuevo Esta otra dosis Y así van La gracia del DMT Es que Es Anteadictivo Por así decirlo Cuando te mandan La cuestión No querís más Por buen rato No es como que Obviamente De haber algún caso Uno que otro Que se haya vuelto adicto Y que Métale DMT Métale DMT Pero No es la idea El viaje DMT más común Más Popular Está presente En la ayahuasca La ayahuasca Es el El La cosa Que te hace volar Por así decirlo Que te hace tener visiones Haciendo Citando a otro Programa Nuestra radio El compuesto Visionario De la ayahuasca Es el DMT Pero el DMT No se puede Tu cuerpo Tu hígado Tiene una Enzima Que no te deja Procesar el DMT Cuando lo ingieres Vía oral La ayahuasca Tiene otro componente Que inhibe Esta enzima Así que Gracias a Esto otro que tiene Porque la ayahuasca Es como un tecito Tiene varias hierbas Algo súper chamánico Y dentro de estas cosas Que tiene Esta enzima Que hace Que tu cuerpo Pueda procesar el DMT Y te vaya en el viaje Una vez vi un Documental De la ayahuasca Y lo que te relataba La gente Era que te ponía Frente a tus peores Miedos Que te hacían Enfrentar los miedos Que era un viaje largo Súper denso Que te hacía Que te hacía esto Pero En contraste El DMT No es un viaje largo La ayahuasca Tiene otros componentes Que potencian La experiencia Que hacen otro Que hacen De la droga Distinta El DMT Es un viaje Que Según me han contado Y me había Mandarme Dura como Ocho minutos Ocho o diez minutos Pero en tu cabeza Pasan Mucho Y hay varios Experimentos Súper interesantes Hay uno Que el 70% De la gente Que ingirió DMT De la población Del experimento Dijo haber hablado Con el ser Que mantenía el alma Dentro del cuerpo También mucha gente Lo que dice Es que es demasiada Información Para procesar En un corto tiempo Que en estos diez minutos Que dura Te pasa mucha 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 Información Y Y en verdad Necesita bastante tiempo Para pensarlo Procesarlo Absorberlo Porque La gente Lo que habla Es de que esto En verdad Tiene Una función O lo que se cree Es que tiene una función Espiritual Dentro de nuestro organismo ¿Tú crees algo De esto Guatón? No Bueno ¿Por qué no? Porque no lo creo No 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 Nunca lo he pensado tanto Pero en verdad no ¿No crees que Porque en verdad La gracia Es que es Espiritual Interno ¿Cómo es? No Porque esta es La partícula Que te hace A la larga De acá Se deriva La espiritualidad Porque igual Lo que encuentro loco Es como cuando Se conecta el cuerpo Con el alma Algo así Es que dicen Algunos le llaman Como la molécula del alma Que es como Hay que achar Cuando dicen Que cuando te morís Pesás y no sé Cuántos gramos menos No sé Sí Cero coma cuatro Ya Es el shock de DMT Lo que dicen Que es el alma Mentira El shock de DMT Y lo loco Es que Está presente En todo ser vivo Y que cuando nací Hay un shock Una descarga Y cuando te morís Hay una descarga Yo creo que nada Es aleatorio Eso sí Cuando la gente Se lo manda De forma no natural Yo he visto He visto Fabricación de De DMT Me sentí como Breaking Bad Cuando estaba la cuestión Lo que hacían Era Agarrar una planta Creo Si más no me equivoco Era Mimosa La ponían como Al baño María Y después hacían una Como que lo Lo juntaban Con benzina blanca Con benzina blanca Y después Una cosa de densidad La benzina subía Y quedaba todo esto arriba Y con una jeringa Iban sacando la benzina Solo la benzina Que era una capa finita Le iban poniendo una bandeja Y la metían en el refri Y después Como la benzina Se evaporaba Quedaba acá Solito El cristal Como en la bandeja De vidrio Pero yo lo encuentro Encuentro muy loco Que esté presente En todo ser vivo Eso a mí Es lo que me choca Y Y lo que me hace pensar Que en verdad Que está Todo me estáis distrayendo mucho Me estáis mirando tierno Me estáis mirando tierno Me estáis mirando tierno Es que es ahí Que vaya a ser Que las personas digan Ya deja Yo no quiero poner mi cara Yo no sé qué cara poner Para no concentrarte Bueno Estoy No quiero mirarte No quiero mirarte Ya bueno Bueno A la larga Lo loco que esto hace Es que te hace Una muerte inducida Una muerte Como a tu Conciencia Inducida Y Es como un reset Y eso es en verdad Lo que encuentro Bastante Exótico Vamos con una canción Batón Y ahí volvemos Más de lleno ¿Quieres instalar algo? Es tu programa Voy a escuchar Lo que tú quieras Ah ¿Y el de ayer No era mi programa? No No, no Dale tú Después Me jodan a yo ¿Ya? Dale Ah Pensé yo la había impuesto No Tengo que ponerme la botifa Entonces ya Más parecido a una radio Ya Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que fue un voluntario, ¡Suscríbete al canal! y contaba, sentaba el pecho, y subía, ¡Suscríbete al canal! 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 Dicen que hay un punto Hay como un umbral Dentro de la bola Que es el breakthrough Y cuando lo pasas Llegas a un estado donde Se da como un sentido de unidad Una empatía Y te sentís como conectado A la energía misma Del universo Qué lindas palabras Qué lindas palabras ¿Querés sentarte, Jorge? ¿Estás casado? Y por qué me hacen maraña Ya, bueno Entonces, así nomás con el DMT Ahora 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 Vamos a estar con Albert Hoffman El inventor Se me perdió mi página Estoy perdido hoy día Ando desechufado Ando, 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 ando Ando en otra sintonía Estoy cansado Estoy aburrido No te cachas No, me latero No estoy Bueno, Albert Hoffman Bueno, Albert Hoffman Fue el inventor del LCD Del ácido Experimentando Él en verdad era doctor Después se volvió medio narco Pero era doctor Era farmacéutico Químico farmacéutico Y Y ¿Por qué se me mueve esta cuestión? Ya, pues Ya, directa Hoy día no puedo Tú sabés Todas las complicaciones Que hay el día de hoy ¿Verdad? Hoy día no deberían escuchar Deberían Sí No, hoy día www.bic Ya, ahora sí Bueno Hablemos del LCD ¿Quiénes son los principales consumidores de LCD en el mundo? ¿Te tinca algún rango, guatón? Personas, mayores consumidores de LCD Gente vieja, 70 No Hombres blancos Cultos Entre 18 y 22 años Pero que tienen un Una afinidad por Por la Por culturizarse Sí 23 millones de personas lo han probado en el mundo Y hay 600.000 personas nuevas cada año Probando el LCD Ahora está muy de moda Yo creo que debe haber sido más Porque este Este documental ha sido hace unos Siete años El documental Es verdad Digo Se llama La droga LCD Y sus efectos Inside LSD En inglés Bueno Aquí también pasa algo súper similar con el DMT Que desaparece el tiempo Espacio Y se dice que Se experimentan las cosas en profundidad Hay una dualidad Entre cielo Infierno Bueno Malo Y obviamente ahora Su Su manufacturación Está en Manos de Laboratorios Químicos Ilegales Lo que lo hace Hoy en día Mucho más peligroso Lo que era la antigua Por ejemplo En nuestro país Chile Me está molestando con mi ritmo Sí Sí Perdón Aquí voy a leer el tweet Antes de seguir Porque sí Estoy hoy día perdido Aquí nos dicen Mati ¿Qué onda Ramón Zabaleta? Tienes menos ritmo Que Carlos Piratini Con la batería de temas Sí Hoy día estoy perdido Les pido perdón A todos Un cambio de planes Radical De último minuto Y me desperté tarde Y bueno Para las cosas Que tuvieron que pasar Pero Pero Le estamos dando igual Acá Ponga el ejito Nos dice Ponga el ejito Todas las drogas Son nefastas El alcohol es mi pastor Y nada me faltará El alcohol también es una droga Querido amigo Hola Katia Hola Katerin Y ahora seguimos Ya pero Tu batón Ponga una canción Un poco más activa De fondo Tengo una Money for nothing ¿Te gusta eso? A mí me gusta Money for nothing es buena Más que estaba de Café Indú No es que era la guitarra Ayer para el tema de ayer Para lo de ayer 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 Pero hoy día es distinto Bueno Laboratorios químicos ilegales En eso nos quedamos El problema Los laboratorios químicos ilegales Es que Da paso Para que estén Todas las Pateadas Con asco En Chile por ejemplo Está La pila china ¿Has escuchado hablar De la pila china Guatón? La pila china Es un Químico Que a la larga Es un como Un reemplazante Del DMT O sea Del DMT Del LCD Que no es LCD Sino que es Pila china Y que tiene un efecto similar Pero obviamente Te hace más hoyos En el cerebro De lo que te puedes Llegar a hacer Con LCD El LCD No tiene No tiene sobredosis Es lo otro Y Bueno También ahora Están habiendo Muchos usos terapéuticos Para este tipo de drogas Las microdosis Por ejemplo Mandarse una dosis De Esta canción Activarse sin volarte Empieza a tener Un Un funcionamiento Más completo Bueno Otro uso terapéutico Es que hay como Chamanes modernos Hay uno en California En que las personas Que lo van a ver Buscan tratar problemas Como la ansiedad O bloqueos a la creatividad Traumas del pasado ¿Yo? ¿Lo bloqueo? Si Hoy día estoy bloqueado No tengo que mandarme Entonces estoy diciendo Voy a mandarme ácido Igual está Puedo venir a hacer Un programa en ácido Hay unos videos De unos holandeses Que prueban drogas En Youtube Y muestran sus efectos En cámara Tu papá estaría muy contento Mi papá estaría muy contento No yo soy en verdad Re malo para la droga Me gusta investigar Y saber todo Pero no de hecho No soy un gran experimentador Bueno Ahora Hay un doctor Doctor David Nichols Que es Un universitario De farmacología Y uno de los pocos Que tiene un compromiso Para investigar El LSD Y es uno de los pocos Que también tiene permiso Para fabricar El LSD Hoy en día Igual Está súper reglamentado Cuánto Puedes fabricar Cuánto No Son Por ejemplo Este doctor en particular Puede fabricar Mil dosis al año ¿Y cuál es que es la letra? Mil dosis al año Esos son Tres dosis diarias Aprox Y estudia Y estudia Un estudio Un estudio reciente Más que un estudio Una investigación Porque tampoco un estudio Dijo que en verdad Las mujeres Las tres brujas De Salem Más que Ser brujas Eran bastante cochinas Y eran tan cochinas Que este hongo Salía a lo largo De su casa Y no eran brujas Sino que estaban Bastante voladas Y Por esto la acusaron De brujas Porque parecieron desquiciadas Estaban todo el rato voladas Aparte el LSD Te puede dejar más Te puede dejar rayando la papa No te vaya a morir Pero te puedes dejar rayando la papa Yo creo que ellas sí Deja quedaron rayando Peinando la muñeca Rayando la papa Súper loca Y la gente se Asustó Y lo trató de brujas ¿Sabías eso cuatón? Las brujas de Salem LSD ¿Sabías eso? Bueno Albert Hoffman Fue el inventor Del LSD En 1938 En una farmacéutica suiza Estaba buscando Un estimulante respiratorio Y descubre Este hongo El ergot Que era capaz De estrechar Los vasos sanguíneos Y crea un derivado De este hongo Y Una pequeña partícula De esto Toca su piel Y entra en su sangre Hola Carlitos Póngale el ritmo Póngale el ritmo No es que ando con cero ritmo Y de andando así ¿Me entendí? ¿No? No Bueno No No entendí Bueno Estaba fabricando Esta partícula Este estimulante respiratorio Encuentra el ergot Hace este derivado Del ergot Y en el proceso Hay un error de cálculos Cabe una pequeña partícula De esta sustancia En su piel Y en unos 40 minutos Comienza su viaje Quedó Súper 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 Volado Se fue desesperado Del laboratorio No desesperado Porque cachaba Que algo iba a pasar Con esta droga Se iba asustado Asustado Y se fue en bicicleta Hasta su casa Una vez que ya estaba Sobre la bicicleta Contó Que lo pasó La raja Como que ya Se liberó Y esa es la razón De que Hoffman O sea De que es conocido La leyenda Del famoso Viaje en bicicleta Y el día del LSD Y el día de la bicicleta Cae en el mismo día Ahí están Pequeñas coincidencias Entre esta Entre esta droga Y Oh me perdí Nuevo Ayúdame No bromas Ya Ya bueno Ahí está la diferencia Entre Pero ya Pares de distraerme Jorge Hoy día estoy mal Hoy día estoy mal Hoy día estoy mal Sí Pero hoy día estoy mal Bueno Ahí está la diferencia Entre La diferencia entre qué Bueno Filo Primer Viaje en bicicleta Primer El LSD Me voy a aprender La máquina de café Más encima Más encima De aprender La máquina de café Hoy día La gran máquina De la gente Contando cómo estoy Hoy día Ya bueno De lo mismo Bueno En el 65 Hubieron Se publicaron Más de 2.000 Artículos Del LSD Y más de Hubieron más De 4.000 O sea 40.000 Pacientes Tratados Con Delicid Que era el nombre Que se le dio A el remedio Del LSD Su efecto Se probaron En pacientes De todo tipo Desde alcoholismo Hasta autismo Y la CIA Y el ejército Lo probaron En su personal Para ver si Encontraba En el arma Definitiva O sea Ya los gallos Contaron una partícula Algo que te daba Un efecto Novedoso Y lo probaron En todo En todo Lo que podían Ahí salió La comunidad Psiquiátrica Saludos A Sergio Canals El psiquiátrico En nuestra radio Y Ahí empezó A usar Se empezó a usar El concepto De psicodelia Y la duda Era Si es que Estos mismos Psicodélicos Podían solucionar Temas no místicos Acá Acá Temas no místicos Es que me da Bueno Un experimento Puso a trabajar A expertos Bajo El LCD Ese fue un experimento Igual Interesante Como el ¿Te acordás Aguatón Cuando vimos Las fotos De De ese Era un artista Que se mandaba Prácticamente Todas las drogas Y hacía un retrato Un autorretrato No que estoy seguro Que lo vimos junto A ver Búscatelo A ver si lo encontrá Bueno Puso a trabajar Expertos Bajo el LCD Y crearon Nuevos productos Varias patentes Dijeron que Tuvieron una nueva Perspectiva Una nueva forma De abordar Su investigación Busca ¿Cómo se llama? Se me olvidó ¿Cómo se llama? El personaje El artista Pero busca Artista Dibuja Bajo el efecto De las drogas No sé Cualquier cosa así Es un gallo Que te tira Como 40 drogas Distintas Y un autorretrato De cada una De ellas Acá nos saluda De nuevo Mientras lo buscáis Voy a leer los tweets Alicia Martínez Nos dice Hola hola Reseteo Hola Alicia Y buena recano Dice El hongo del pan Es súper tóxico Casi todas las drogas Son tóxicos A ver aquí está Absenta Ativan ¿Cuál es el Ativan? De abajo sale Medication Buspar Es bueno Es bueno Es bueno Valdebujo El grupo Pero lo loco Es que de repente Igual cambia de estilo Radical No sé si cachaste Anterior Coca Hay una Que una Cachete Cambia de estilo Brigio En uno anterior Se hizo hasta Oh 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 No sé si cachaste No sé si cachaste Cómo cambia la perspectiva del ¿Por qué cachaste? ¿Por qué tiene un pendejo? Un cabrón chico arriba Clonopin, no sé qué es eso Cacha Ahí todavía quedado Pután en al lado Hay una Que en verdad se nota que el viaje es malo Sí, hay unas que en verdad se cachan Que el gallo Como dibujos Que te Sí, o dibujos que te transmiten Como Locura Mira el hongo, el alucinógeno Mira, óxido nitroso Óxido nitroso PSP esas Bueno, quedo reenfermo De arqueado, pero Con hoyos en el cerebro Bueno Acá estamos En los 60 Vamos a ir un poco con el SD Los 60 hubieron Todos estos experimentos Aparte Y pruebas con científicos Pruebas con Bajo tratamientos Pruebas con expertos Pruebas desde la CIA Y el ejército Pero después Llegado la década De los 60 Y comienza El vínculo del SD Con la locura Con Suicidios Errores de nacimiento Y después sale también Figuras Como Charles Manson Charles Manson Supongo, ¿no? Charles Manson Un Un líder de culto Más que un asesino Porque él nunca estuvo presente En los asesinatos Que se lo acusan Y que Hacía estas como Como villas Donde iban estos Todos eran super hippies Y consumían drogas Entre ellas el SD Y después Empezaba a profesar Y orar Y contaba Sus interpretaciones Por ejemplo En una canción de los Beatles Que era Shelter Skelter Creo que se llamaba Decía que había Un mensaje Que decía Que Que los negros Debían tomarse El poder Y que él iba a matar Y que tenía que matar A gente Para empezar a hacer ruido Y Era algo así Lo que hablaba Manson Si no me acuerdo Que empezaba a hacer Tenía que empezar A hacer ruido Bajo estos actos Y por eso Mandaba a estas mujeres A matar por él La más conocida Fue una actriz Olvidó el nombre específico Porque para mí Ya no investigué Manson Había leído antes de Manson Bueno El caso Manson Fue un caso Que Dio vuelta a la página En el tema De la criminalística Y estudios de criminalística Porque lo que ellos No podían explicarse El por qué El cómo No era tan fácil Llegar y decir Como no Está loco Así que mató A estas personas No porque tenía Un público objetivo Tenía Tenía un Tenía un drama Metí hoy Y dentro de toda Esta investigación Que en verdad Trataron de buscarle Todas las patas al gato Salió el dato De las drogas Después De Manson En el 65 Cinco años después Que ya esto fue Un cambio No solo criminalístico Sino de varios tipos De perspectivas Se clasifica Como una droga Tipo único O sea Tipo 1 Que es Sin utilidad médica Se detienen Las investigaciones médicas Por casi 40 años Pero la sustancia Llega a las calles Y después Por ejemplo En 96 El año que yo nací Se descubre Se descubre Uno de los laboratorios Clandestinos Más grandes Del mundo En Canadá Dirigido por Nick Sun Uno de los principales Fabricadores del mundo En la época 140 millones De dosis al año Eso es una cantidad Eso es una cantidad Pero Estatosférica Y bueno Así en verdad Tenía un Tenía un sello especial Era como un naranjito Le decía El karma especial O rayo de sol naranja Y ahí empezó A darle Y ahí empezó Todo este Este Lo incautaron Se lo cagaron Se fue preso Ahora está preso Todavía ¿Quién? ¿Estamos hablando? ¿Nich Sam? No Que fabricaba 140 millones De dosis De LSD Al año En Canadá Caleta 140 Mil Ya Y Y vendía las dosis Porque la gracia de LSD Que hay gotarios El gallo los vendía En terrones de azúcar Se demoraba Un día y una noche En crear mil dosis Después lo condenaron A seis años Y había que bajarle El peso a las dosis Eso fue lo que cachó Que en verdad Como clásica las drogas La PDI Te la incauta Y te las pesa Y tenía 200 kilos de drogas El LSD Le podías bajar Las dos El peso Y en vez de eso Cambió el azúcar Por un papel secante Que es Una de las imágenes El sueño Como más Más se ve hoy día Que es poniéndolo en la lengua Y Que se Derrita Era mucho más fácil De manejar Mucho más fácil De secar De distribuir Logró Llegó a fabricar 250 mil millones De dosis Y no se arrepiente Porque cree En los poderes Psicotrópicos Para expandir la mente Y bueno Lo último Es que esta Cuestión difumina Un poco La La ¿Cómo se ¿Cómo decirlo? La frontera Entre la percepción Y la imaginación Ahora bien Por ejemplo Ponga el ojito Nos decía que Pero el copete Es legal Y Sí Copete es legal Sí El S.D. es legal Pero ponte tú Que sea legal O que sea ilegal O discutiendo ¿Te sirve a ti Que sea Ilegal? ¿Tú estás a favor De la legalización De las drogas En general? No Estoy de acuerdo Con la droga En general No pero digo Con que sea ilegal Está bien Que sea ilegal Que creo que Igual había En forma La legalización De todas Acá están hablando De muchos narcos Muchos laboratorios Clandestinos Muchas cosas Que salían Para fabricar La misma droga Y lo que así Es que Lo que pasa Como en Chile Lo que pasa en Chile Que hay formatos Pencas De todas Casi todas las drogas Sí claro Perdí Perdí Yo en verdad Yo no soy Y me he fumado O sea está la marihuana Y la prensa Por ejemplo Sí bueno Y el porro Lo que te vuela Es justamente Más la benzina Que la cantidad De marihuana Que tiene Es café El paraguas Es café Y viene molido Es un asco Y huele la benzina Está acá también La pila china La pasta base La No creo No creo Que por ejemplo En Chile Estaremos tan preparados Para una legalización General Pero creo Que no puede En ninguna parte Pero es que Hay otros lados Que están igual En ninguna parte La cocaína No la cocaína En ninguna parte Metanfetamina En ninguna de esas Ningún crack Ningún cristal En ninguna parte Pero titulo Pero si la marihuana Pero drogadura Ni una Química Ni una Algunos tipos de hongo Pero química En ninguna parte En el mundo No química Química En ninguna O sea El LSD O sea Igual las drogas Químicas Que están legalizadas Son las farmacéuticas Bueno Pero La aspirina Lo es Pero drogas En Holanda No En Holanda No es Algunos tipos de hongo Algunos tipos de cosas Pero no es Nada químico Hay un ¿Va a ver No? ¿Va a revisar? Sí Busca esa 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 información Sí Porque es verdad Que la droga Consumida La droga Tiene la capacidad De consumir A la gente De una manera Impresionante Es cosa de ver A grandes artistas O no sé Sin ir más lejos La guerra del opio La batalla por el opio En China Que China A la larga Se consumió Por el opio Y que después Se metió en guerra Con Inglaterra Y perdió Y No sé La generación De los 27 Sin ir más lejos Axl Rose Que era el niño bonito Del rock and roll Y ahora Mírenlo ¿Qué? Te caga Pero creo que también El narcotráfico Y el mundo De la droga Que puede ser Más turbio Que el gallo Consumiendo en la esquina Sí Sí Es que Es que Pablo Escobar Pablo Escobar Perdía como No Pero había un gallo Porque de ahí sale De Pablo Escobar Pablo Escobar Nunca consumió drogas Pero se le acuña Ser el inventor Del terrorismo Del narcotráfico Pero por ejemplo En el primer bloque Hablamos de Howard Marks Que era Mr. Nice Que era un Uno de los mayores Traficantes de marihuana En la historia El gallo tenía vínculos Con el MI6 ¿Qué es el MI6? Es la Como la CIA inglesa Para lo que trabaja James Bond James Bond James Bond Trabaja para el MI6 Que le dieron una Una licencia Para traficar Como para meterse Tuvo vínculos Con los Yakuzas Con la mafia Con la CIA Eh Mira con Una cantidad Con los rusos también Tuvo una cantidad De vínculos O sea Tuvo una cantidad De vínculos Con gente peligrosa Impresionante Pero él era conocido Porque nunca usó Violencia en sus medios Pero él no era malo Él Él Si queréis Te podéis conversar Para que no Ponerte ahí el micrófono Para que no se escuche Ya Si igual Nos quedan Siete minutos ¿Cuánto nos quedan? Nos quedan como siete minutos Sí Bueno La En verdad El problema Es el mundo Es el mundo Y todo lo que Lo que Lo que se tira Pero Pero en verdad Si la legalizáis Yo creo que Cuarté hay un poco más Ya Si legalizáis Cuarté hay un poco más Todo esto Ya no así No no El narco Pierde la gracia Se ve Tiene que estar Regulado Ya lo que hace No es ilegal No va a ser Perseguido Así que va a tener Que cuadrarse Y ordenarse Mucho más No sé Creo que sería Una Obviamente De la mano Con una educación Formal Del tema Bastante Dura Pero creo que Se podría hacer O podría existir Una forma Por ahí De combatir El narcotráfico Bueno Con eso Nos despedimos El día de hoy De este receteo Les pido perdón A todos mis auditores Por mi dispersión De hoy día Les prometo Que la próxima semana Va a ser mucho mejor Saludos